aquí robertito fighter en bob esponja batalla por fondo de bikini rehidratado ok vamos a continuar la partida me quedé aquí obviamente porque solamente tengo una sola partida chicos antes de empezar el vídeo por favor les pido que por favor se suscriban al canal si ya están suscritos por favor activar la campanita para no perderse absolutamente nada que comenten porque me encanta leer comentarios y que le den mucho me guste apoyar este vídeo ok me quedé aquí con arenita sandy como la conozcan arenota que me tenía que ir para donde me tenía que ya ni me acuerdo creo que era por aquí si yo recuerdo mal era por aquí porque la verdad los robots me estaban ya ok me mate quería hacer eso obviamente quería hacer eso nada que decía que los robots me estaba agobiando de verdad estaba fallando justamente en esa misma escena donde me acaba de caer me acaba de agobio que ya respira respira todo va a estar bien todo va a estar bien todo va a estar bien Que por cierto Boivón lo puedo cambiar aquí Ah, esto es muy raro Luego hago esa escena Vamos arenita, mejillas A ver Bien Espera A ver, ahora para... No, para aquí no es Ahora es por... Si, me tenía que subir aquí Es que esto no es muy lineal, que digamos Pónchale Ok, vamos a subirnos aquí en esta basurita Ahora aquí Y ahora vamos a tratar de saltar para allá Nos agarramos de aquí Volamos Ahora volamos otra vez por aquí Y ahora hay que dar un salto de fe para allá, chicos Porque de verdad Está medio lejos esta parte Ok ¡Vamos arenita! Pum, 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 pum Bien Una alemania menos No, me está viendo No Eso es lo malo Algo me está... El rayo láser ese No me deja avanzar Y ahí es donde tengo que avanzar Justamente por ahí Es la parte que más me estresaba Porque literalmente Es muy difícil continuar por ahí Bueno, me desaparezco por aquí Eso es lo positivo Bien, vamos Espero que alguien aproveche todo esto Sí, yo también Salto de fe No llego Miércoles Pero es que no me dan... O sea, no me dan chance Ni siquiera para atacarlo bien Otra cosa diferente Voy a usar a Bob Esponja Y me voy a bajar Y va a ser una parte horrible también Seguro va a ser una escena más difícil A ver, ¿dónde me caigo? Tengo que ver por dónde Ok, por ahí no era Bien Perfecto Robertito Lo estás haciendo perfectamente bien O sea... Jajaja 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 Bien A ver, no A ver... Eh... Concha ¿Qué? Vamos a desmayarnos aquí, por favor Jajaja 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 Ok Bien Escuchemos a rueda, rueda, esponja ¿Qué? ¿6 segundos? ¿Juegas al esponji fútbol? Pero es que es muy complicado No, me jodí Jajaja Me jodí ¡Vamooos! Rueda, 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 esponja Vamos a... ¡Ah! Jajaja Es que hay mucho inflow aquí Me puedo caer en cualquier momento Me voy... Corre... Es que me corro muy lento, güey Pongas muy lento corriendo Muy lento Muy lento corriendo, güey Sí, güey, pongas muy lento corriendo O sea... Vamos a ponerla así La cámara Y vamos a... Y vamos al lío, tío Vamos al lío ¡Sí! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Una vez más Rueda, 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 rueda ¡Pero hijo del mal! ¿Pero qué quiere de mí entonces? ¿Qué quiere? No puedo girar tan... Tanto así Y de media a seis segundos Al menos que me dé diez Ay, no Qué mojón Qué mojón De verdad Qué mojón Ay, ya llegué Oh, Dios Ok Ok, llegué aquí Ah, eso era para avanzar para acá Pero si ya... Aquí ya yo estaba Con arenita Ok O sea Básicamente en la otra me bugué ¡Ah! Ah, que soy lerdo Espérate Ya entendí Ya entendí Es que soy tonto, chicos La caja básicamente era por... Ay, qué tonto soy La caja esta Ya yo estaba aquí Tendría que ir con voz esponja de puntillitas Ay, qué tonto soy De verdad Qué tontería acabo de hacer Bueno Otra vez, vamos Soy tan tonto, chicos Lo siento Mi tontería a veces Ya yo estaba aquí Pero si estoy de puntillas Estoy de puntillas O sea, estoy de puntillas Literalmente Estoy de... Corre, corre Ok, ok, ok Bien, bien, bien Lo tengo No Pero por qué ¿Por qué no? Eso no es justo Vuelven a spamear Los... Spamear 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 Los robots O sea que no puedo vencer Todavía al robot Este malo A ver, voy a indotarlo Otra vez Ok Ok Soy una esponja nueva Ok, checkpoint, 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 checkpoint Un gran dioso checkpoint Ok Ok El robot se buqueó Bien, bien Ya, ¿no? Ya Ya está listo, ¿no? Como la brisa de primavera Ya está, ya está Tengo un checkpoint ahí Ya está listo Ya está El robot derrotado Ya está listo No, no te vayas Ok Tengo un checkpoint aquí Eso es lo único que importa Tengo un checkpoint ahí Está pero es la arenita Pero no sé si se va a volver a respawn Ni a la máquina esta horrible Espero que no Así que no... Si me queda aquí Lo intento que voy a... No No, 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 no Dios, es que el piezo robot está ahí Bueno, pues Te quedas ahí entonces No me importa Ok Mal, 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 mal Vámonos, vámonos, vámonos Ok, vámonos así, mejor No No No, pero ¿por qué me ven? ¿Por qué me...? ¿Pero cómo me...? Uy Qué mojón, vale Qué mojón Qué mojón O sea Ya entendí que no puedo Acabar con los robots ahorita Si no Destruir primero la máquina 998 999 999 1000 ¿Pero por qué? ¿Por qué sale como que me está viendo? Ok, cuidado La espátula dorada Bien Ahora derrotamos esta máquina Si podemos No me ve, no me ve, no me ve Bien Bien Ok Perfecto Ahora paseamos por aquí otra vez Bien Oh, qué bonita De verdad fue este trayecto Fue súper agobiante Súper agobiante Y fastidioso fue Espero llevarme ya con la señora Puff Por favor O el último No sé qué decir ¿Dónde cargáis esto? Es este lugar Me dio otra caja A ver ¿Dónde está aquí? Uy ¿Dónde me lleva? ¿Dónde la señora Puff? Ah, bueno Bueno señora Puff Aquí tengo sus cuadros Aquí tienes la última obra de arte Señora Puff No dejé una sola piedra brillante Por levantar Muy bien Buen trabajo Bob Esponja El museo finalmente Podrá volver a abrir Y aquí tienes tu recompensa Gracias Espectacular Y ahora pues Me voy Supongo Me voy a ir Ay, me voy a ir No sé para dónde Pero bueno No sé qué más me falta hacer Supongo que más rutas Obviamente Pero tengo muy pocas espátulas Tengo 35 apenas Por favor Suscríbete al canal Te lo pido Por favor Mira aquí estamos De vuelta aquí Vamos a intentarlo Tres veces No hay nada Como el olor a burbujas Por la mañana Pele a Victoria Victoria Vamos Oh Dios Imposible que lo haga No, no llego O sea No se ve tan complicado Hacer esto Este parkour En teoría Lo voy a intentar Otra vez de una No 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 me dejo hacerlo A tiempo Ok Ok, aquí estoy otra vez No Pero por qué me resbalo No quiero resbalarme Uy Casi Si lo quiero hacer chicos De verdad que si quiero hacer este Ok Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá No No, pero por qué no llegas A la espátula dorada Por qué no llega Yo no sé por qué no llega Yo no lo entiendo Vamos al límite No Al límite no puedo hacerlo Yo siento que si lo tengo Lo voy a lograr Puedo lograrlo Yo lo sé Ok Cuidado 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 Bien No 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 Vamos que aún se puede Aún se puede Tengo bastante tiempo posible Bueno, ya no Ya no Ay Dios Qué tonto soy Presione la B Bueno, otra vez Sí se puede chicos Sí se puede Hoy me siento con esperanza No 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 me siento con esperanza Ahora No, no No Al último segundo Al último segundo Creía que se posicionara mejor Al último segundito No está la vaina Aquí está Vamos que sí quiero lograrlo Ok Bien Vamos a posicionarnos bien otra vez Así Bien No Mal Malísimo 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 Me arrepiento de mis actos Malísimo Malísimo Otra vez Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Eso está bien No Corre 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 Malísimo Oh Ok Tengo que hacerlo bien Vamos Otra vez Juguemos a los polos Sí se puede 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 Chiche puede No Ay No, 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 no No, no No, no No, no, no Sí se puede Sí se puede Sí se puede Uy Me está volando una boca Casi me la trago Sinanza Casi me la trago Bien Lo logramos Bob Esponja Ok Ok chicos Lo voy a dejar por aquí Porque ya he superado Este parkour Uy Aquí se cruza con 30 Super combo Montaña Pues vamos a la montaña A ver qué Que se cueza aquí Sí Uy Bueno En el próximo episodio Voy a pasar Por la montaña Porque se abrió Así que nada Nos vemos pronto En el próximo capítulo De Bob Esponja A batalla por fondo De bikini Rehidratado Que nada Chao Bye bye Chau Chau